Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Galilea Montijo reaparece en programa hoy y revela el verdadero motivo tras su ausencia. La conductora alarmó a sus seguidores del programa después de que faltó un par de días, por lo que comenzaron a correr los rumores sobre su posible salida del matutino. Galilea Montijo reapareció en el programa hoy después de la ola de rumores en torno a las posibles causas de su ausencia en el matutino. La presentadora de televisión confesó que decidió tomar un par de días de descanso debido a los estragos que continúa sufriendo por las secuelas que le dejó el coronavirus. Por lo que durante la emisión de este 14 de octubre, Galilea reapareció ante las cámaras del programa hoy, con lo que desmintió los rumores de una posible salida del programa. De acuerdo a lo expresado por la conductora, su ausencia se debió a una recomendación médica, esto debido a las secuelas que aún tiene de su contagio de COVID. Y además su presión arterial la tenía muy alta. Su médico de cabecera le recomendó descansar algunos días. Y es que Galilea aseguró que le hizo caso a su doctor porque su presión arterial le preocupaba demasiado. Fue entonces que se fue de viaje con su hijo a ver a su mamá y pasó unos días en familia. Justamente fue el miércoles 13 de octubre cuando Andrea Legarreta aclaró que su amiga y compañera, Galilea Montijo, se encontraba de vacaciones y es por eso que se ausentó algunos días. Sin embargo, momentos más tarde, el periodista de espectáculos Alex Caffey mencionó en su columna Cini Sonja, publicada en el Heraldo de México, que la verdadera razón por la que la tapatía no se encontraba en el programa hoy es debido a problemas de salud. El también conductor aseguró que Galilea Montijo se ausentó debido a que presentó problemas de salud el fin de semana pasado, por lo que los médicos le recomendaron tomar reposo absoluto. Sobre el tema, así se expresó Alex Caffey. Me enteró que la desaparecida en hoy Galilea Montijo se debe a motivos de salud. La conductora venía presentando subidas de presión arterial que incluso la llevaron al hospital el sábado. Reposo absoluto y medicación le prescribieron los médicos, expresó Alex Caffey. Finalmente, Galilea Montijo agradeció al público que estuvo preguntando por ella y que manifestó su preocupación luego de estar ausente hace algunos días. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!